En G&G, somos una empresa constructora con más de 40 años de experiencia. Contamos con más de 30 desarrollos en todo el país. Y somos pioneros en la construcción de casas con estándar europeo, avalado por el Passive House Institute, y se encuentran exclusivamente en Element. Pero, ¿sabes qué son las Passive House? Son viviendas que mantienen temperaturas confortables todo el año, de 21 a 25 grados, con un mínimo de consumo energético para climatizarse. Los principios básicos de una Passive House son Aislamiento térmico. Las viviendas están recubiertas con placas aislantes, que les permite mantener el calor en los meses fríos y conservar el interior fresco en los meses más calurosos. Ventanas eficientes. Son superiores a las convencionales, ya que cuentan con doble cristal de control solar y sello hermético, logrando a la vez un aislamiento acústico. Ventilación adecuada y controlada. La circulación de aire se regula a través de rejillas y extractores, reduciendo polvo, ácaros, polen y otras partículas masivas, mejorando la calidad de aire interior. Hermeticidad. Todas las uniones entre los diferentes materiales están selladas, puertas y ventanas en uniones con muros, entre otros elementos, evitando la pérdida o ganancia de calor y salidas de aire. Sin puentes térmicos. La suma de todos los principios anteriores, dan como resultado conseguir una eficiencia energética, creando una vivienda más cómoda y saludable. Las Passive House cuentan con un proceso de ventilación controlada, mediante un sistema de extracción programada, que genera un ciclo de renovación del aire, reduciendo el ingreso de polvo y polen. Esto las convierte directamente en casas eco-friendly con el medio ambiente. Nuestras Passive House te permiten ahorrar hasta un 80% de energía en comparación con una vivienda tradicional, evitando uso de ventiladores, aires acondicionados o calefactores. Adicionalmente, cuentan con calentador solar para mantener agua caliente, aprovechando energía del sol y paneles fotovoltaicos para generar un porcentaje de energía eléctrica para el uso cotidiano. Adquirir una Passive House es comenzar a ahorrar en gastos energéticos desde el primer año, contar con mayor plusvalía, mejorando nuestra calidad de vida, además de ayudar al medio ambiente. ¿Quieres conocer más? Llámanos al 5351-6288 o visítanos en Gaia, número 50, Colonia Cortijo San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.